Saludos, saluditas cordiales. ¿Cómo están, chicas? ¡Bien! ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estrenando una calle nueva. Vean, por acá, durante meses o tal vez años, no recuerdo cuánto tiempo, la verdad, se ha estado consumiendo esta nueva cartera de acceso que conectará la carretera de Santa Ana con la de Son Sonate. Pero ahora ya estamos estrenando parte de esta nueva calle de acceso. Vean, estamos emocionadísimos porque nos venimos y de sorpresa resulta que estamos en calle nueva. ¿Qué les parece, chicas? ¡Bien, Ana! ¡Bien, Chelita! ¡En completa porque, digamos, ya estaba estrenando calle! ¡No, Ana, Trabazona! Sí, esperemos. sí ahorita todavía hay la verdad el tráfico está bastante pesado el clima está lluvioso pero qué bonito se siente finalmente estrenar estrenar puede esperar tanto tantísimo tiempo qué bonito se ve qué bonito se ven la verdad el proyecto acá en el desvío de san juan opico está bastante basado por acá todavía se puede ver maquinaria por ahí están trabajando vean vean y esto sigue su marcha pero la verdad está quedando como decimos aquí en el país un pequeño recopil por acá estamos viendo este muro perimetral que es bastante prolongado al parecer acá va a ser como un redondel verdad don Oscar no esperábamos esta sorpresa verdad para nada y sin más no me doy cuenta que estábamos estrenando acá y hasta que don Oscar dijo miren miren en unos días si Dios quiere ya va a haber menos tráfico verdad porque ahorita sí que nos está costando bastante llegar vamos a cumplir con una misión gracias a nuestra amiga Isabelita de Francia que se encuentra por acá en algún lugar de El Salvador por acá en algún lugar de El Salvador y gracias a ella vamos a y gracias a nuestra amiga Isabelita de Francia y gracias a nuestra amiga Isabelita de Francia estuvo visitando la casa de Doña Salome y pues ella dijo yo quiero donarle una mesa una silla y otros detallitos por ahí que después se darán cuenta así es que estamos avanzando un poquito tratando de llegar a nuestro destino aunque nos está apostando un poco por el tráfico vean siempre que hay obras de construcción de carreteras sucede esto también hay transporte pesado transitando en la zona y eso hace que el tráfico sea un poquito más lento vean por allá también se ve el tráfico pesado de ida y de vuelta también pero nada más tenemos que armarnos un poco un poquitín de paciencia y como dice don Oscar que eres muy pero muy paciente ¿verdad don Oscar? así es siempre ha sido paciente usted? sí siempre ah que bueno mire don Oscar aprendió a conducir en Estados Unidos ¿verdad? correcto a los 15 años a los 15 años y ya lleva unos 10 años conduciendo don Oscar sí ¿verdad? sí ya lleva varios años conduciendo don Oscar así es que ya tiene experiencia también en Estados Unidos pero dice lo importante es no perder la calma tener paciencia y así pues se evita un derrame se evita que más que los nervios le colapsen correcto se evita que más un accidente de tránsito de todo se evita de ayuda en la vida ayuda en la vida correcto don Oscar sí al ser paciente al ser paciente exacto sí muchas veces uno se desespera y eso es lo malo ¿verdad? desesperarse y confiar en Dios confiar en Dios que todo se está bien vean porque el tráfico que nos espera está feo bueno ya lo dijo Mirnita pero aquí vamos poco a poco vamos avanzando paciencia 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 la paciencia es la madre de la ciencia saluditos saluditos para nuestra amiguita Isabelita de Francia saluditos para don Angelito de Canadá donde se encuentre saludos saludos yo estoy en el canal en su casa en su casa en su casa y en su casa quitando bueno así es que saludos para el niño saludos los quiero mucho aquí las chicas aprovechan mandar saludos a todos a todos a todos a todos también a mi madre también a su madre Isabelita muchas gracias por su buena voluntad por su buen y por querer ayudar a la familia de Doña Salomé que tanto lo necesitan así que vean, la paciencia, la paciencia, la paciencia tiene su recompensa porque aquí vamos ya en carretera abierta, sin ningún tráfico, sin ningún problema toda la carretera es nuestra de momentito, ya se no va a terminar, pero es bueno mientras duré ¿no les parece? sí ya casi se nos termina la vida buena para allá está feo, para allá está feo pero paciencia más miedo hace todo esto no hay problema ahorita tenemos la paciencia necesaria nada no hay ningún problema todo está en miedo todo está bajo control y muy pronto tendremos los frutos de todo este esfuerzo el sacrificio que ahora hacemos de esperar horas y horas y horas en el tráfico muy pronto va a ser recompensado y cuando queramos ir por el lado de Sonsonate vamos a poder ir sin ningún problema muy deprisa nos vamos a ahorrar mucho tiempo como una media hora quizás ¿verdad? sí porque no vamos a ir a dar la gran vuelta hasta los urdes sí ustedes verán todo sacrificio tiene una recompensa al final y ahorita seguimos en carretera abierta sin ningún problema aquí vamos saludos y bendiciones para todos hasta pronto adiós 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 adiós